Hola chicos, soy Meraki y le traemos un segmento de mucha diversión. Yo soy Estela y esta semana nos escapamos a León a la conmemoración de la muerte de Rubén Darío. Hola, soy Dargelin. También estuvimos dándonos un gran chapuzón. Estuvimos comiendo en el centro recreativo La Concha. También fuimos al Colegio Bautista y conoceremos más sobre la importancia de la educación física y a ver qué piensan los chavalos de su primer semana de clase. Veamos. Suba, suba. Ubicada en el centro de la ciudad, de estilo colonial y de intangible valor, abre sus puertas a estudiantes y públicos en general, nacional o extranjero, la Casa Museo Archivo Rubén Darío. El príncipe de las letras castellana vivió aquí desde los 40 días de nacido hasta los 14 años. En esta sala escribió sus primeras obras y desde León partió al mundo. Hoy, valiosas pertenencias de Darío son resguardadas en tres distintas salas de este lugar. Obras de su puño y letra, homenajes de nacionales y extranjeros, el traje azul de diplomático por Nicaragua y esta medalla religiosa, la que, como podemos ver en esta foto de su agonía, sostuvo hasta la muerte. Te voy a contar un cuento. Rubén regresó al país a finales de 1915, tras encontrarse enfermo de muerte. Falleció en esta casa, en León, el viernes 6 de febrero de 1916. Sus restos descansan en la Catedral de León y sus obras siguen siendo hoy estudiadas en todas partes de Latinoamérica y más allá. Espero que hayan aprendido hoy sobre Rubén Darío. Sus obras siguen presentes. No solo hay que estudiarlo en los colegios, sino también en la casa. Desde el Departamento de León para Jóvenes, Almando, Merak Moncada. Suba, suba. Que viva la verdad. Gracias, Cristian, por la información que nos diste de Rubén Darío. Y hablando de colegio, yo me encuentro en el Colegio Bautista, viendo qué piensan los muchachos del regreso a clase. Veamos. ¿Cómo te fue en la primera semana de clases? Me fue muy bien. Encontramos nuevos compañeros, nuevos amigos. Y me encontré con mis anteriores compañeros también. ¿Qué piensas de los profesores? ¿Cómo están los profesores en este año escolar 2015? Pues muy bien, porque estamos entrando en una etapa que es secundaria. Y ya que estamos entrando en una etapa, estamos conociendo a nuevos profesores que nos cayeron muy bien, son muy buenos. Y ojalá que den muy buenas clases. ¿Cómo te ven clases? Excelente. ¿Qué clase te gusta? A mí me gusta la clase de inglés. ¿Por qué te gusta? Porque puedo estar con compañeros de clases que están en los otros grados. Y puedo estar con mis amigos. Por supuesto que no solo queríamos saber sobre la primera semana de clases. Así que aprovechamos y preguntamos sobre la importancia de las clases de educación física. La educación física es muy importante para todos los jóvenes, incluso no solo los jóvenes, también los adultos. Porque así nos ayuda, si hacemos cardio, nos ayuda para el sistema cardiovascular, para mejorar la sangre y el corazón esté bastante sano. Y como la velocidad, pues, tienes que tener tu sistema motor, lo tienes que tener completo. Y hay personas que, incluso en la escuela de educación física, a veces no hay profesor. Y hay una persona que tiene problemas con las coordinaciones. Y con el ejercicio te ayuda a tener mejor coordinación, mejor movilidad. Y si tienes algún tipo de problema en el sistema motor, eso te ayuda a tener más libertad de movimiento. Cualquier tipo de ejercicio, actividad deportiva que hagas, tienes que hacer lubricación. Siempre. Porque recordemos que nosotros tal vez venimos de ocho horas de estar dormidos o estar en una oficina sentado. Y si te metes a hacer una carrera de un solo, entonces puedes regar tus articulaciones, sea tobillo, rodilla. Y si vas a hacer un movimiento como de beibol, te puedes regar tus codos, tus hombros. Entonces hay que hacer de una lubricación, de rotaciones de muñecas, hombros, caderas, cosas así. Y ahora ya saben que a la hora de educación física, más ejercicios y menos excusas. Bueno, esto es todo por mi parte. Vamos con María Estela, que nos tiene un buen plan para el verano. Me encuentro con Iván Robles, el gerente propietario del Centro Recreativo La Concha, que él nos estará hablando un poco más sobre los servicios que nos está ofreciendo en esta temporada. Bueno, me gustaría que nos diga cuáles son los servicios que nos está ofreciendo en esta temporada. Bien, la verdad, las cosas que he encantado de que nos visiten en este verano, por supuesto, los servicios directamente del Centro Recreativo La Concha, son varios, ¿verdad? Donde le queremos dar nosotros al cliente que nos visita en este verano, prestar las condiciones desde el parqueo, parqueo privado, con mucha seguridad, ¿verdad? Que se permanece siempre aquí. Tenemos ahora que estamos estrenando las cabañas, tenemos unas cabañas allí de todo tipo de precios y puede venir usted a reservarla desde el mismo día que entra aquí, puede pasar al siguiente día. Entonces hay promociones, tenemos piscinas, tenemos áreas de rancho, tenemos un área de VIP, tenemos un área directamente de karaoke. Bueno, el Centro Recreativo La Concha se caracteriza directamente en darles las cualidades o ser diferentes a muchos otros locales, donde directamente nosotros nicaragüenses o los turistas que vienen extranjeros, también nos gusta tener y disfrutar de todo. ¿En qué consiste su nuevo menú? Bien, el nuevo menú consiste prácticamente con unos nuevos platos, ¿verdad? Con nuevos platos directamente probando los sabores a diferentes clientes que nos vienen aquí y aquí también nosotros hemos escuchado críticas diferentes, constructibles y que a la vez nosotros hemos sido tan observativos y bien, donde hay críticas constructibles pues también nosotros estamos dando también el sazón a ellos. También tenemos parrilladas afuera, parrilladas para niños, ¿verdad? Que prácticamente hay unas promociones muy especiales. Yo sé que directamente van a quedar encantados en este verano con el Centro Recreativo La Concha que no está ni largo, está a 30 minutos de Managua, está en el corazón de la concepción. El Centro Recreativo La Concha los espera del Parque Central, una cuadra del sur, tres cuadras abajo. Atienden de 10 de la mañana a 10 de la noche durante todos los días. Espero que les haya gustado este precioso segmento. Ya saben, nos pueden buscar en Facebook como AM Adolescentes en Marcha. Nos vemos el próximo martes. ¡Somos Jóvenes al Mando!